Hola y bienvenidos a este estupendo curso de Ray 3D animando personajes en magia. Al crear animación 3D se deben tomar en cuenta varios factores. Desde los principios de animación, la fluidez de los movimientos, la congruencia del acting con el diálogo y por supuesto lo más importante, que luzca entretenida y divertida para captar la atención de nuestra audiencia. En este fabuloso curso aprenderemos a crear animaciones teniendo en cuenta todos esos factores. Comenzaremos con el blocking, agregaremos lip sync, algunas poses intermedias y por último refinaremos nuestra animación limpiando las curvas. Al término del curso habremos creado esta estupenda animación con movimientos caricaturescos y estéticos. Hola, mami. ¿Nunca te habían dicho que pareces una supermodelo? Una modelo gorda, muy peluda y apetosa. Como vemos, hay mucho por cubrir. Los dejo con el instructor de este curso.